Bueno, ya estamos aquí en Trotamundos Político Internacional. No se llama así, ya lo estoy cambiando. Trotamundo Político Internacional también, dicho. Bueno, pues si eres Trotamundos tienes que ser internacional. Acabo de hablar con una joven escritora venezolana que está aquí en Irapuato y en Salama, que está presentando un libro, muy joven ella. Y bueno, sí comentábamos la situación que tú vas a ampliarnos ahora. Sí, no la pude escuchar, pero lo que es seguro es que hay opiniones muy polarizadas ya hace más de una década en Venezuela, ¿no? Entonces a veces es difícil encontrar ahí el centro y el punto exacto del debate porque se mezcla. O sea, la revolución bolivariana, como le llamó Chávez, nunca se preocupó de introducir a los sectores sociales que no comulgaban con ella, sino que los reprimió, los marginó. Y no eran tan... O sea, también tenían su margen de maniobra, ¿no? Digamos así, también hay que ver el proceso histórico en que llega. Llega un proceso histórico en que la parte excluida había sido la otra. Digamos así, la parte popular. Claro. Y que entonces casi hay ahí una inversión de los roles y con un periodo de bonanza petrolera. Y nunca nadie se preocupó por lo que pasaba antes, cuando gobernaban los partidos políticos tradicionales. Sí, de hecho ya después... Y crecía la pobreza y la marginación, ¿no? Hubo un pacto político, ¿no? De medio siglo prácticamente entre dos partidos, que eran la élite política. Y la exclusión fue ensanchando como otro tipo de consenso, más popular. No se fue... Fue más excluyente del sistema hasta que llega el Caracazo, finales de los 80s. Llega el primer intentón agolpista, incluso, ¿no? De Hugo Chávez. Y se vuelve tan popular el personaje que luego llega a ganar legalmente, en un momento también de crisis, en que ya el pacto o el modelo neoliberal estaba quebrado. Y que entonces, pues, proponen un modelo alternativo que en un primer momento tiene ahí varios mandatos, tiene amplio consenso, aunque no incluye realmente todo Venezuela, pero incluye a una mayoría del país. Pero, Seido, no hay espacios para el diálogo. O sea, ¿ha habido en el pasado? ¿O no ha habido desde que esto empezó hace 10 años? Digamos así, yo no creo que no haya habido espacios de diálogo, pero hubo en un primer momento una crispación muy fuerte. Incluso hubo un golpe de Estado en Venezuela en 2002. Duró tres días, pero básicamente fue exitoso unos días, con el apoyo norteamericano de sectores de las derechas venezolanas, que hoy en día están en la MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, que es muy heterogénea. Tiene desde un centro izquierda, moderado, socialdemócrata, hasta sectores de derecha más extrema. Tiene un poco de todo, toda la oposición al oficialismo. ¿Y Chávez renovó el ejército? Porque imagino que tenía militares de derecha. Hay un tema ahí, de hecho era una de las temáticas también que quería tratar, del papel del ejército. Lo que había tenido de bueno Venezuela hasta finales de los 90, era que el ejército estaba bien separado, o bastante separado, de la vida civil. Es algo que había pasado en México, por ejemplo. Era un modelo en este sentido, había muchos candados. Lo que hizo Chávez, que también era un exmilitar, sí fue romper algunos o varios de estos candados, entonces les permitió, bueno, recuperaron completamente los derechos civiles, y la participación en el gobierno. Ahora una tercera parte del gobierno no es, en promedio, ha sido de militares o exmilitares. Están juzgando incluso, entran los tribunales militares a juzgar hechos que se supone son de competencia del civil o del penal normal, pero como eso de los manifestantes o de los que atacan, de los disturbios que hay. Entonces entran ahí, entran a opinar en la vida política, entonces ese candado se rompió y es otro elemento que hay que considerar. Creó una fuerza, claro, en gran mayoría fiel al sistema, también a su figura en general, más bien, ¿no? Porque más que el sistema chavista se está desmoronando del todo, más bien era la figura de él, y ciertos éxitos que sin duda tuvo, ¿no? Los hunde, los había fortalecido el precio del petróleo, y los hunde la baja del petróleo. Hubo en toda América Latina un boom de los commodities, un boom de las materias primas. El gran adquiriente y el gran comprador fue China, pero siguió el resto del mundo también esta onda. Los precios estaban al alza, pienso en el petróleo también. Los minerales, el cobre. El gas, y entonces esas materias primas eran muy demandadas y permitieron a las arcas públicas de países que tienen renta petrolera y que básicamente dependen al 80, 90% de su economía, como Venezuela, más que México, depende del petróleo, pues les había permitido un margen de maniobra efectivamente redistributivo, es decir, no crearon nuevas economías, nuevas industrias, no usaron esa renta para invertir realmente, no la usaron para crear sistemas estables de bienestar social universales, pero sí ampliaron la base social, en parte políticamente, claro, como se suele hacer realmente en muchos países de América Latina, a nivel clientelar, ¿no? Por otro lado, ampliaron efectivamente... Por una población con pobreza y marginación extremas, también, ¿no? Que es la base social en la que se apoyaron. Ahora, durante la época, en realidad, al menos, hay que ver las cifras, ¿no? Pero durante la época, al menos hasta 2014, que empezó una crisis muy severa, y de hecho esta es la segunda oleada de protestas grandes, porque en primavera de 2014 también pasó algo parecido, se llamaba la salida, era también un intento de la oposición de forzar ahí una salida, es decir, una caída del régimen de Maduro. Hoy tiene un sesgo diferente, nace por otros motivos, pero básicamente los motivos son parecidos en este sentido. También se quiere llegar a elecciones libres, democráticas, universales, antes de que termine el mandato, antes de 2018. Pero sí, durante la época de Chávez, todos los indicadores reconocían una baja, en realidad, de la pobreza y de la desigualdad, una mayor redistribución, un mayor... Con dinero del petróleo, Fabricio. Índice de desarrollo humano, de Gini, etc. Porque, efectivamente, ese dinero del petróleo sí sirvió a financiar tan masivamente programas sociales que dieron consenso político al régimen. Pero era una burbuja. Ahora que se bajó, no se diversificó la economía, más bien se estancó más. El sector nacionalizado, etc., no da para más. Y entonces empieza el desabastecimiento, los medicinales, etc. No se puede excluir, por el otro lado, lo llaman boicot, pero digamos así, incentivos negativos, dirían los economistas. Un gobierno puede hablar hasta de boicot en ciertos casos, de sector financiero, sector farmacéutico, y uno que otro sector que ya no quiere invertir en Venezuela, que ya no quiere, básicamente, tiene trabas. Y que hay desabasto de sus productos. Y entonces hay desabasto. Y eso seguramente abona a lo de la oposición. La asamblea constituyente, la propuesta. Sí, básicamente, para entender la crisis actual. A finales de marzo sí pasó algo que tenía un sesgo dictatorial. No me gusta hablar de dictadura para hablar de Venezuela ahora. Todavía pienso que estamos en un régimen democrático, pero en que poco a poco se van desmoronando las instituciones, los candados, la economía. Y entonces hay muchos candados que se están destruyendo ahí en la vida institucional y que podrían llevar a un régimen aún, digamos así, más autoritario hasta que ya no haya elecciones y que se cierre todo y haya un régimen militar. Pero ese es uno de los tres, cuatro desenlaces que hay. Ahí lo que pasó hubo, lo llaman autogolpe, pero digamos así hubo una sentencia del Tribunal Supremo que dice que ya iba a asumir las funciones de la asamblea, que es el Congreso Nacional. Entonces un grupo fiel, cercano al oficialismo, al gobierno de Venezuela, que es el del Tribunal, dice, bueno, ahorita las leyes las hacemos nosotros, las funciones del Congreso, porque estaba en desacato el Congreso, que había dos o tres diputados de la oposición que no podían, digamos así, asumir el cargo porque hubo un conflicto electoral en sus distritos, etc. Con esos dos o tres diputados la oposición hubiera ganado las dos terceras partes del Congreso, hubiera podido modificar la Constitución, por eso son tan importantes. Bueno, no los admitieron ahí en el Congreso, pero además como el Congreso hubo un conflicto institucional total, el Congreso insistía en querer que ellos se integraran, entonces les quitó funciones, el Tribunal dijo ya no va a haber, empezaron las marchas, las manifestaciones de la oposición, hubo un pretexto ahí, digamos así, tristemente genial. Pero si era para soltar presión la Asamblea, y luego no funcionó porque si la oposición gana... Entonces un mes después, 40 muertos después, hay una propuesta de Maduro para una Asamblea Constituyente, que incluso hay un debate ahí que si es legal o no. En la Constitución se dice que sí se puede convocar a un constituyente, digamos así, a una Asamblea, pero al parecer el presidente puede convocar a un referéndum para que se decida si sí o no hay constituyente, no puede él convocar a la constituyente, porque es el pueblo que originariamente tiene ese poder, según la Constitución de Hugo Chávez, la que está vigente desde el 99. Entonces, ahí es donde hay un primer conflicto, que la oposición dice no, se puede convocar así como tal. Y la otra es que la Asamblea Constituyente que plantea Maduro tiene mitad de sus miembros que serían, digamos, emanación no tanto del voto popular, universal, único, una persona a un voto, etc., sino de otras instituciones que se crearon con el chavismo, las comunas, los sindicatos, etc., que en su mayoría, no todas, pero en su mayoría sí son del lado del gobierno, están del lado del gobierno. Entonces, sería una constituyente cuya mitad estaría dominada por el gobierno, otra mitad ahí sí se iría a votar, igual puede ser un 50% o 50-50, entonces van a dominar la Asamblea Constituyente. Entonces, parece una propuesta como para salir de la crisis frente al resto del mundo, se propone esto, pero en realidad es tendenciosa, es decir, y la oposición no la acepta. Por el otro lado, la misma oposición en sí está unida básicamente solo por la oposición a Maduro, y es una oposición totalmente pegada al consenso de Washington, neoliberal, que más que proponer un nuevo modelo para Venezuela, propone regreso a esos 80 todavía mágicos. Eso no va a poder ser, no van a desaparecer al chavismo de la noche a la mañana. Sí, 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 la sociedad va a quedar polarizada, entonces, bueno, yo en mi fantasía veo para un futuro, si tenemos que imaginar conflictos, bueno, no hace falta imaginar, porque van a seguir, por otro lado, sin un gran y enorme pacto nacional redistributivo también, que se renuncia al neoliberalismo extremo por un lado y que se renuncia a la redistribución ya de la renta que no existe y clientelar por el otro, sino que se crea un pacto socialdemócrata, podríamos llamarlo así, podría ser un desenlace, pero digamos, ya es imaginación politológica y no es la realidad de este momento. Bueno, es importante seguir el tema de Venezuela porque hay muchos parecidos con nosotros. Uno de ellos, la gran cantidad de población pobre, marginada, sin opciones que ha sido usada por los partidos políticos tradicionales para acarreo electoral. Y dos, el descrédito de esos mismos partidos, que en Venezuela pasó eso, el descrédito de las opciones tradicionales. Y tres, la presencia del ejército en la vida pública. Ahorita había el combate a la inseguridad. El gobernador Márquez este fin de semana parecía un regreso a los tiempos del franquismo. Se retrató con el ejército primero y después entregó el Estado a la Virgen de Fátima y al Sagrado Corazón de Jesús. En algo que vamos a ver más adelante. Entonces, pues parece que las soluciones de nuestros políticos no están muy a la altura de los problemas. Sí, esa idea, bueno, también bastante latinoamericana o mediterránea, si queremos verlas así, de Dios y patria y por la patria, ¿no? En ese sentido en que el sector castrense es el que tiene influencia. Bueno, en México ya hay por lo menos una tercera parte del territorio militarizado, si no es que más, más de 50 mil efectivos, ¿no? En la guerra contra el narcotráfico que se van turnando ahí desplegados. Entonces, y ahí con asesoría plurienal de colombianos, de norteamericanos, con ese modelo. No, hay un protagonismo político de muchos generales que dicen nos están usando, pagamos el descrédito, los políticos se lavan las manos, ¿no? Que genera inconformidades y luego hay gente también estudiosa y que piensa más allá de lo que se supone, que los políticos suponen que deberían de pensarlo. Bueno, Fabricio, pero rápidamente y antes de terminar, el trotamón despolítico, ¿qué nos puedes platicar de este ciberataque global que provocó caos en muchos sistemas de cómputo de diversos tipos de empresas y gobiernos este fin de semana? Sí, ¿no? Es curioso que la primera impresión cuando pasan estas cosas es, bueno, a mí no me pasa nada. Mi cómputo ahora está. Parece inventado, ¿no? Parece película. Sí, podría ser inclusive algo que no existe. Y ya estamos en esta realidad paralela, ¿no? Bueno, al parecer existe, bueno, golpeó a mucho Inglaterra, sistema de salud, golpeó a Rusia, a Taiwán, pero ya, ya... ¿Telefónica en España? Telefónica, van brotando más porque en los últimos cuatro o cinco días, ¿no? Fue y tiene difusión de por sí en las redes, ¿no? No necesita, ya una vez que se lanzó, no necesita más actores para difundirse, pero, bueno, por un lado nos dice que en las relaciones internacionales, incluso ya no son las tradicionales entre estados. Hemos visto el Estado Islámico, hemos visto el terrorismo, hemos visto actores internacionales, las multinacionales, los movimientos sociales internacionales, globales. Entonces también entran otros factores, poderes fácticos, que complican muchísimo el cuadro. ¿El narcotráfico en América Latina? Claro, claro, el narcotráfico y muchísimos actores mediáticos o efectivos, ¿no? De la economía real, de la economía financiera, etcétera, que pueden de alguna manera poner en jaque el Estado Nacional, como se le concebía antes. Por otro lado, a mí al inicio, si queremos seguir una teoría del complot, que no me gustan, pero, digamos así, pensé en Microsoft, es decir, Microsoft mismo está ahorita, van a salir todas las actualizaciones de los sistemas para bloquearlo. Y efectivamente, si tú tienes una máquina al tanto, digamos actualizada, se supone que no estás sujeto. Por ejemplo, en Inglaterra tienen Windows XP todavía, porque ciertas máquinas especiales que tienen el sistema de salud un poco viejas, solo funcionaban, funcionan con XP. Parece casi, casi, hay un aviso de empiecen a actualizar los sistemas y vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Un poco ese teorema del complot que hay cuando se difunde la influencia, cuando hubo influencia porcina aquí en México, que pues hay una sospecha también de que hay intereses después o durante el brote del virus. Es un virus informático también. Se le puede aplicar la misma teoría del choque o así, ¿no? Como que ahora nos ponemos al tanto. Básicamente, impedir el acceso a los archivos y a los sistemas operativos. Te impide accesar a tu información, la más valiosa, la del paciente, etc. Te cobra cuota para entrar. En cambio, un rescate, te pide rescate, bitcoins, una moneda virtual difícilmente trazable y que ya se va perdiendo en el sistema. Entonces, pues, de ahí ganan dinero y, por otro lado, obligan a los sistemas, pues, el de salud y de todos los países actualizarse, porque en algún momento tendrán que decir que somos vulnerables. ¿Provocó situaciones delicadas, conflictivas, por ejemplo, en Inglaterra con el sistema de salud? ¿Se supo algo? Bueno, y hubo una alarma roja, es decir, no se pudo dar atención a miles de pacientes. Hubo un bloqueo de ciertas maquinarias de este tipo, por ejemplo, que solo funcionaba con sistemas viejos. Y ahí esta alarma, así vigente, como para cuándo es que entonces actualizamos todo. Entiendo que Trump llamó a una junta sobre el tema, ¿no? Bueno, sí, es un problema de seguridad. Decía, es un actor total de las relaciones internacionales. Lo hemos visto con Wikileaks, que, digo, no tiene tanto que ver, pero nace de hackers también, de gente que recibe archivos secretos y los publica o sabe cómo conseguirlos y los publica. Y que, pues, sí ha cambiado nuestra visión de la diplomacia, del mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Y Assange todavía sigue ahí preso en Londres, además. ¿Cuándo te hubieras imaginado, y es noble, por otra parte, digo, exiliado, ¿cuándo te hubieras imaginado una intrusión de servicios secretos soviéticos en una elección en un país occidente? Porque ahora no se dice que solo a Estados Unidos, ¿no? Que también quisieron intervenir en Francia. Sí, bueno, yo, en la Guerra Fría se imaginaban estas cosas, se veían en las películas, las contaban luego, años después, algunos soplones de la CIA o de la CIA, etcétera. Pero quedaban como casos aislados. Ahora estamos viendo periódicamente eso. Y también, por eso saltan posiciones en el gobierno de Trump, porque ahí, tarde o temprano, eso va a explotar, eso de las investigaciones, los nexos con la embajada rusa, con los funcionarios rusos, de miembros del equipo no cercanos, responsables de la seguridad de Estados Unidos y de Trump. Y entonces, pues, es otro tema, ¿no? Muy bien. Casi, sí. Muy bien, Fabricio. Bueno, pues, no traía la semana que pensábamos que no, pero digo, este tema del ataque. Y en Venezuela es una situación ya crónica, ¿no? Platicamos aquí el próximo lunes, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias a Fabricio Lorusso. Soy su total mundos político. Él es periodista, maestro en la Universidad Iberoamericana de León. Regreso en un momento.